Dice la palabra del Señor que la gratitud va acompañada de una acción. Acción de gracia no es más que actuar en base a aquello por lo cual tú estás agradecido. De eso vamos a estar hablando en este Amaneciendo. Muy buenos días, mis amados. Gracias por acompañarme cada mañana. Gracias por su fidelidad que hay siempre detrás de pantalla. Está esperando que sea 7 de la mañana para estar conectado con nosotros. Gracias por ese clic que me permite llegar a su casa. Y gracias por ese otro clic que cuando usted da a compartir me hace llegar en casa de otros amigos y hermanos. En este Amaneciendo hay una palabra que quiero compartir con usted y está allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 28. Y la palabra del Señor dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Escuche, recibiste, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra del Señor dice, recibiste algo, entonces estate agradecido. Y si estás agradecido, entonces sirve. Mire qué hermoso, recibiste, agradece, actúa. Actúa por gracia, acción de gracias. Muchas veces creemos que el agradecimiento es simplemente decir gracias. Gracias es una palabra que expresa nuestra gratitud. Pero la gratitud va acompañada de la acción. Yo no puedo decir que estoy agradecido por algo si yo no actúo, si yo no acciono en base a mi agradecimiento. Lo que está diciendo la palabra del Señor es, recibiste algo, estás agradecido, entonces sirve. ¿Por qué? Sirve a Dios, sirve a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Por agradecimiento. Si tenemos el privilegio de servir, entendemos que servimos por agradecimiento de lo que ya hemos recibido de Él. Pero hoy yo quiero enfocar este devocional de otra manera. Y es de la manera en que muchas veces estamos rodeados de gente que nos dice que está agradecida ante un favor, ante un bien, ante una preocupación, pero sus acciones no van de acuerdo a aquello de lo que están hablando o pronunciando. Su lenguaje no está de acuerdo a aquello que profesan, que dicen. Hablan de que están agradecidos, pero su accionar, lo único que muestran es ingratitud, ingratitud. Y de esto quiero hablar, porque a cuantos que usted no conoce, a quien muchas veces usted ayuda, cuida, guarda, cela, vela, pero su accionar, su accionar, lo único que te muestra es una ingratitud, a pesar de que dicen con su boca, no, yo estoy agradecido por el bien que me han hecho, no, yo estoy agradecido por lo que han hecho para conmigo, no, yo estoy agradecido por el bien que he recibido, pero tu actuar no va de acuerdo a lo que tú dices, tu actuar no va de acuerdo a lo que profesas, a lo que hablas. Tú puedes decir que estás agradecido, pero tu accionar no es tal cual ese agradecimiento. Notemos que en la palabra del Señor vemos que diez leprosos fueron sanados, nueve se fueron y uno regresó a dar gracias. Y el Señor le dice, solo tú regresaste, solo tú estás aquí. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? ¿Y dónde está la acción de gracias de los demás? A los diez los limpié, recibieron, ¿dónde está? Y pudieron salir diciendo, confesando, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me limpió, miren, ya no tengo lepra, regresar a su casa, recuperarlo todo, pero su accionar no estaba de acuerdo a lo que ellos profesaban, solo uno regresa a darle gracias al Señor. Y esto me hace meditar en que muchas veces recibimos, 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 pero no actuamos en base a nuestro agradecimiento. Note, agradecimiento no es solo expresar tu gratitud. Agradecimiento es accionar porque tú estás agradecido. La gratitud es una deuda moral o espiritual. Cuando alguien me hace un bien, yo me siento agradecido, me siento en deuda, no me siento cómo pagar. Y eso provoca en mí el deseo de accionar. Cuando nosotros, los salvos, los hijos de Dios, aquellos a los que Dios les dio el beneficio de ser llamados hijos de Dios, hemos entendido la gracia, sabemos que no nos costó nada, estamos agradecidos por esa salvación, pero actuamos en base a la gratitud. ¿Y de qué manera actuamos? Con nuestra oración, con nuestro servicio, con nuestra pasión, con predicar el Evangelio. Viene acompañado mi agradecimiento de una acción. Viene acompañado mi agradecimiento de una acción. Pero cuando todo se queda en el hablar, en el sí estoy agradecido, pero yo no acciono de acuerdo a mi agradecimiento, realmente estoy dando frutos de ingratitud. ¡Qué hermoso esto! Porque quizás usted se esté identificando. ¿A cuánta gente usted extendió la mano? ¿A cuánta gente usted ha ayudado? ¿A cuánta gente usted ha podido ofrecerle? Quizás por cuánta gente se desveló, apoyó, ayudó, movió cielo y tierra, movió influencias, dio idea. Y la gente solo te dice, gracias, y te da la espalda y continúa. Te da la espalda y continúa. Pero no nos ocupamos de accionar en pos de la gratitud, de decir, yo tengo que actuar porque estoy agradecido. Esa gente que actúa para mostrarte que estoy agradecido. Lo que hago es para mostrarte que estoy agradecido en este amaneciendo. Tómate unos minutos para pensar si el agradecimiento que tú profesas va acompañado con acciones o si tus acciones son acciones de ingratitud y no realmente de gratitud a Dios. Muchos son los sanados, pocos son los que permanecen agradecidos a Dios, dando frutos de agradecimiento, acción de agradecimiento. Muchos son liberados, pocos son los que permanecen ahí con el Señor para decirle, mi vida te la entrego porque es que me lo devolviste todo, todo lo rendiste a mí, todo me lo diste, Señor. Pregúntate si en realidad hay gente que te ha hecho mucho bien y has estado haciendo acciones de gratitud para con ellos. O solo tu boca se llena para decir, no, yo nunca voy a olvidar, no, yo estoy agradecido. Pero ahí se quedó todo. No muestras nada más. Tus acciones van en contra de lo que profesas. Tómate este amaneciendo para meditar. ¿Cómo está tu actuar? ¿Cómo está tu pensar? La ingratitud es un germen, es una plaga de las tinieblas. La gratitud es el agradecimiento de alguien que tiene el corazón de Dios. Porque Jesús le daba gracias a Dios por todo. Cuando entendemos que la gratitud es una llave que abre los cielos y que es una cualidad de Cristo, empezamos a actuar conforme a nuestro agradecimiento. Que tu diario actuar pueda mostrarle a la gente cuán agradecido estás de las bondades de Dios. Muchas gracias por acompañarme en otro amaneciendo. Tenga usted un lindo día. Recuerde que siempre nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en este su programa Amaneciendo. Dios me le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.